Ciudad de México, la tercera y última temporada de la serie El Chapó, coproducida por Storyhouse Entertainment y Univision, llegará a Netflix el viernes 27 de julio. La plataforma de entretenimiento dio a conocer mediante un comunicado que en esta nueva etapa la audiencia podrá ver cómo se van desmoronando poco a poco las alianzas que El Chapó tiene con autoridades de alto rango, como logró escapar de la cárcel, la forma como fue recapturado y finalmente extraditado a Estados Unidos. Al elenco de esta tercera entrega de la serie se unen Irán Castillo como la actriz Vanessa Espinoza, Marcela Mar como Berta, una ambiciosa diputada, Iván Aragón, como Quino, el hijo de El Chapó, Wilmer Cadavid como Damaso, y Moisés Arizmendi como presidente 66. ¡Gracias!